Con respecto a la actividad de hoy, ¿cuál es la estrategia nacional para el desarrollo Uruguay 2050? Bueno, nosotros aquí en la OPP en este periodo de gobierno creamos la dirección de planificación y esto es dotar al Estado uruguayo de una mirada a largo plazo. Para ello se ha venido trabajando este tiempo y estamos haciendo una especie de rendición de cuentas del avance de los trabajos hasta ahora en una mirada prospectiva del Uruguay del futuro, del Uruguay 2050. En todas las materias posibles, en materia económica, de desarrollo productivo y en materia social. Para ello vamos a recibir hoy en seminario a varios avances que tenemos en diferentes temas que nos van posicionando y nos van dando una visualización de tendencias que el Uruguay está teniendo en esas materias y que resultan fundamentales a la hora de definir las futuras políticas públicas de este gobierno y de los futuros gobiernos que vienen. Por lo tanto, estamos convencidos que es una herramienta fundamental que el país tiene que tener y tenemos la alegría de contar hoy con el contador Enrique Iglesias que hace unos 50 años desde esta propia oficina, mejor dicho, desde el antecedente de esta oficina que fue la SIDE, generó también con un equipo de trabajo bien importante algunas líneas de acción que después el país recorrió y que fueron muy positivas. Gracias.